En las últimas horas se han presentado dos hurtos en Barranco Bermeja, una de ellas quedó captada por el registro de una cámara de seguridad en el momento que un hombre ingresa a un hotel de Barranco Bermeja e intimida a las personas que allí se encontraban con un arma de fuego. El desconocido que llega con casco cerrado al establecimiento amenaza a un hombre a quien en cuestión de minutos le quitó sus pertenencias, dándole tiempo para llevarse el dinero en efectivo que la víctima tenía en su billetera y dejarla, posteriormente emprende la huida. Ante ello, preguntamos a la comunidad sobre lo que piensa de la percepción de la inseguridad en el barrio Colombia. La inseguridad en este momento ha acrecentado absolutamente más, ¿por qué? Porque es que no se ve la presencia de la autoridad. Mi pregunta es, y más de una vez le he comentado, ¿qué hace la función de la motorizada? Por acá pasa la motorizada de vez en cuando y pasa en ese embalado, cogen la billeta de la ciudad como una pista, no hacen patrullaje. No tiene ningún sentido. Tengo entendido que el municipio les aporta algo de gasolina para los automotores y queda al oficio de ellos. Va a ser embalado, embalado, embalado siempre, o sea que en Barrancarmea, según ellos dicen que hay urreemergencia en la parte de la oriente, ¿este lado qué? ¿Dónde vuelve y pregunto cuál es el servicio a la motorizada? ¿Qué hace la motorizada? No hace absolutamente nada, mamar gallo, vulgarmente como se dice. Aquí en el barrio Colombia mucha inseguridad, roban carros, a nosotros precisamente finalizando diciembre dejamos el carro más adelante porque no había donde parquear y rompieron el vidrio y se llevaron el portátil, pero es una buena cosa de segundos ya, pero si vive uno con la zozobra de que a toda hora viven, ve uno que atracan, que roban. El segundo se trata de un vehículo particular campero marca Chevrolet de placas BUZ 063 color gris, fue robado en la calle 61 número 17 B19 del barrio Parnaso. Según sus propietarios, la última vez que vieron el vehículo, este se encontraba parqueado frente a su residencia en horas de la noche. Informo hurto de vehículo tipo campero marca Chevrolet Vitara color gris, como aparece en las imágenes, placa BUZ 063, el cual se encontraba ubicado en la calle 61 número 17 B19 barrio del Parnaso de este distrito. La última vez que lo vimos fue el día miércoles 19 de enero del 2021, antes de irnos a dormir, tipo 10 de la noche. Hago un llamado respetuoso a todas las autoridades para poder controlar todo este tipo de inseguridad que se está presentando en la ciudad. Y también un llamado especial a la comunidad de Barranca Bermeja para que cualquier información acerca de este vehículo, de este carro, sea comunicada a los números de celular 348-16-146 o 301-2428-425. Ante estos hurtos, la comunidad pide a las autoridades celeridad en estos casos y la presencia de la misma en las diferentes comunas del distrito.